Ok gente, y tú... ¡Ay! Bienvenidos No me la puedo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estamos aquí con Aspa9Negro Austria Que el director me anunció justamente Y me decía que hay nuevos videos de Mr. Pro Channel Y la mente se, no sé si va a estar confirmado Pero... No, vamos a hacerlo así Bueno, estamos aquí con Aspa9Negro Austria Con la cuarta parte Y después, es una voz Como puede ver, Mayta Senni Que lo quitamos aquí con la cuarta parte Del Porsche Slayer 2.4 Y también tenis Merecidas para el Porsche Slayer Para todos los vinilos De todos los vehículos de Porsche Como puede ver De todos los vehículos de Porsche Negro Austria La 2.4 Negro Austria Será la cuarta parte Así que vamos a ver esto Bueno, antes de empezar con el evento Vamos a... Justamente leer esto Negro Austria Pero desapareció de hoy Así que vamos a verlo Tu asurio ¿Qué es esto? Vinilo exclusivo de Luna Solo por tiempo limitado Sale... Sale el circuito con el vinilo increíble de memory Luna ¿Quién no querría este vinilo en su coche? Hazte con él Vaya Mayunes Bueno, ve que es esto Ve el otro El serie Asphalt 2003 de Porsche Ve que es esto Condice por carreteras intimidantes Antes que tus rivales muerdan en polvo Y llevarte a casa premios únicos Esta es la última oportunidad De enfrentarte a otros pilotos Profesionales sobre el escenario En el evento en vivo De la serie Asphalt de Porsche Que se celebrará en Barcelona Supera dos Y hay que ganar dos mil euros Y hay que superarla La logro austria En la clasificatoria De esta semana Va a tener la oportunidad De ganar un par de auriculares Vose Confort Airbus 2 Descubre La ventaja de Vose Confort Airbus 2 Y participa en competición Oh, vaya Mayunes Y el otro ¿Qué es esto? Competición y Vose El bordel del sonido Vose regala un par de auriculares Vose Confort Airbus 2 Supera dos segundos Tenemos que superarla Para ganar estos auriculares Nos lo gustaría En la clasificatoria de esta semana Para tener la oportunidad De ganar un par de auriculares Vose Confort Airbus 2 Tienes que requisitarte En mi gran Este formulario Para poder optar el premio Bueno gente Los auriculares Sinamente Bueno Los auriculares Vose Y también te anime Deseas Tendrás que ganarles Si también te anime Deseas Igualito que el video anterior Se supone que ahora Este sale como suya El Vose Confort Airbus 2 Y también te deseas Este sale como suya Doscientos y nueve dólares Lo tendrás que comprar Y también te deseas Si quieres ganártelo Y también te anime Deseas Cómpratelos Y también te deseas Gánate los auriculares Nuevo Austria Arbus 2 Es muy cool Y también te deseas De los cielos Que es un anime Te deseas Acabate estos diseños Y también te anime Deseas Pues fue diseñado Para justamente Escuchar música Por ejemplo En Blood 6 Power Si quieres escuchar música Y ganarte más de Doscientos y nueve dólares Tendrás que comprártelo Si quieres Bueno Así que fue diseñado De hoy Para escuchar música Así que de hoy Por voce La que fue diseñado Bueno Así que ahora Si vamos a empezar De hoy Con el Si Asphalt 2023 De Porsche Y el otro que dice Donde se crea Donde se crea La lucha De la lucha De la lucha De la competición De sports En la serie Asphalt 2023 De Porsche Participa en la Comerciatoria Y marca el mejor Tiempo Para ganarte Un puesto En la final De Barcelona Donde Continuarás en directo Más de 15 dólares En previos No sé Además Consigue un vinilo En la edición Limitados O participar Bien Así que de hoy El seco Taques de Kelo De la cuarta parte Así que vamos a empezar De hoy Con el Porsche Carrera GT Todo se ortido Así que vamos a empezar De hoy Con el Porsche Carrera GT Todo se ortido Y ya me Decía Es con la 2.4 Así que vamos a empezar De hoy Con el Porsche Carrera GT Así que justamente O No sé qué demonios Voy a justamente Por solo Cero tickets Justamente Por solo Cero tickets Ya no es Barcelona Sino que es El Shanghai No agente Este no es Barcelona Es Shanghai Y también Tenía el set De los cielos Que no es Barcelona Sino que es Shanghai Bien Vamos a superar Dos Hay que superar Dos No creo Austria Como estoy sucio De hoy Vuelo mal No creo Austria Y lo tuve Que bañarme Otra vez Bueno Como si me bañé En lo que hice El videito Lo creo Austria Me tengo que bañar Porque justamente Tengo Ahora no sé qué La verdad Intensado Tuve que Limpiarme Las Perdón Y solamente Bueno Tiene malo Entonces Bueno Así vamos a Cargar Una instrumenta Todo se ortido En Shanghai Bueno No hay ninguna Cargar Una instrumenta Así que Bueno Bien Marquenos Gracias Justamente Con el post Tres de Tres de Tres de Y estuvo cerca Casi Casi Bueno Ganamos el vinilo Del post Que da el GT Y lo logramos Bueno gente Casi Pero Casi Bueno Bueno a ver Que es esto Tres de nuevo Que es esto Compite en este evento Temporal Cada fin de semana Tener la oportunidad De ganar planos Y te Con el coche Bien Vamos a echar un pistazo Pero que es esto Con el bugatti 100 Deis Va de tontería Así que vamos a Directo Masia Con otro evento Todo se ortido Pero no vamos a jugar De hoy Así que De hoy El seco Pero si No vamos a jugar De hoy Al evento De la Winnie Miura Concept Nuevo Austria Que de factor Vegan Om Ninete Se 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 Tres Así que De hoy El seco Bueno Hoy no vamos a jugar Al evento Así que De hoy Como el evento Justamente En la casa De coches Del Porsche Taycan Turbo S Nuevo Austria Y justamente Bueno Acabo de ver Como estar El evento El día De la Mujer Nuevo Austria Así que Bueno Como no vamos a Ir al evento Justamente Con el Aboguín Aventador Se Vije Raster Nuevo Austria Y Realmente Se Mucho Con este Vehículo Pero Hay que Ganar Planos De la Winnie Egoísta Y También Con Otros Con La Winnie Miura Concept Nuevo Austria Y La Mente Sea Bueno Con Un Solo Vehículo Y También El Pensación De la Paz De Leyenda Con El Ferrari F50 Nuevo Usted Así que Bueno Con El Ferrari F50 Y No Me Decías Y El Último Y La Última El Cero Trivion Wheels Con El Bugatti Sendo Daisy Vaya Magunes Que tan Rápido Es El Bugatti Sendo Daisy Más Poderoso Que El My Grand Speed Tail No Me Lo Sería Bueno Es Más Rápido Que El My Speed Tail Tiene Más De 400 Documentos Por Hora Más Que Lo Cuente Que Está Maximizado El Bugatti Sendo Daisy Que Tan Fuerte Ese Tipo Bueno Gente No Vamos A Jugar Este Evento Y No Ser Siguiente Videito Así Que De Voy A Si Fue Un Pío Cordo Que No Habrá Ningún Porsche Bueno También Hay Una Especie De Gero Como Se Un Nuevo Vehículo Llamado El Torino The Sin Supersport El Torino De Sin Supersport Y Es Más Rápido Que El La Oguina Aventador No Que Monseceto No Fue El Oguina Aventador Fue El Pagani Washua Si El Pagani Washua Y La Mente De Certo Lo Cero Que Va Muy Rápido El Torino De Sin Supersport Bueno Gente El Torino De Sin Supersport Va Rápido Y La Mente De 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 Pase Leyenda Perdón Bien Ahora Cero Y La Mente Certo Lo Cero Gracias Al Torino De Sin Supersport Por El Evento Especial Bueno Todo Gracias Al Torino De Sin Supersport Y La Mente Certo De Los De 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 Pase De 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 Bueno Gente Hoy Vamos a Jugar Al De 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 De